En el capítulo de Mañana de Amar es para siempre, Virginia pone al tanto a Benigna y a Quintero sobre sus planes de futuro con Fabiá tras decidir marcharse con Gorka y Maika al norte. Guillermo pone en práctica la recomendación de Cristina para olvidarse de Lourdes pero todo cambia entre ellos. Simón visita el Laida y tiene una conversación con Fabián que lo cambia todo para él. Tanto que decide dar un cambio radical en su vida con respecto a la relación con sus padres. Germán pide a su hijo que despida al encargado de la fábrica por lo ocurrido con Manolín. Manolita declara a favor de Abel y el juez lo deja en libertad sin cargos. Todo ha terminado, sin embargo, Abel nunca podrá vivir tranquilo sabiendo que mató a su cuñado. Por otra parte, Marcelino cree que la declaración de Manolita podría traerles problemas en el futuro. Manolín contacta con Emma y le propone empezar de cero. Até la semana. Hasta la semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.